Música Música El día de ayer empezó a fijar Lo que es el nuevo salario básico a nivel nacional El salario mínimo Donde el aumento salarial que se puso en funciones Tenemos una discordancia con referencia a él Ya que se aumentó el sexta tique de alimentación Por encima de lo que es el salario básico integral Lo cual es una de esas medidas capitalistas Que siempre se usaron en el pasado Y no beneficia directamente al trabajador Porque eso no tiene ninguna incidencia En lo que son prestaciones sociales Incidencia en lo que es el salario integral En este momento nosotros pedimos a los voceros Y sobre todo al ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro Moro Que se someta a consideración Todo lo que es con referencia a esa parte salarial Ya que los trabajadores y trabajadoras Se estarían por debajo de su fuerza de trabajo Se estaría bajando lo que es el desmejorando La parte reivindicativa Con esta nueva función que se está haciendo con el salario La parte reivindicativa 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 Gracias.